Zumba, quiero que bailes y te muevas al compas de mi zumba De aquí para allá, no le mueves con la zumba No digas que no, y pierdas tu ojo Mueve la cintura, que aquí todos bailamos la zumba Quiero que bailes y te muevas al compas de mi zumba De aquí para allá Mueve la cintura, que aquí todos bailamos la zumba Mueve la cintura, que aquí todos bailamos la zumba Mueve la cintura, que aquí todas las cosas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!